el raro enfado de mbappé en la supercopa cuando estaba con el trofeo se ha enfadado y el motivo lo vamos a decir después del vídeo la actitud de mbappé siempre ha sido bastante egocéntrica y le gusta mucho ser ambiguo y tontear que si se va que se queda se deja querer por muchos y bueno pues esta actitud ha sido bastante comentada en las redes sociales porque se enfada con un auxiliar del equipo parece que el miembro técnico del iso enrique aunque no estaría confirmado porque pues tenía un poco de prisa por celebrar la supercopa y luego le dio el trofeo a donnarumma que tampoco lo quería pero bueno luego el contexto es que sí que lo están celebrando bien se ven contentos además ha dicho mbappé que tiene ganas y hambre de más pero su actitud con el auxiliar con malas formas y aspavientos deja mucho que desear vamos a ver la última escentricidad de rodrigo que se ha puesto un gris dental es una cosa campo se han puesto bastantes artistas entre ellos rosalía lo que pasa que es peligroso porque te puedes joder los dientes y está hecho que puede ser de oro de plata o de diamantes y se utiliza como adorno en la cultura hip hop y ese tipo de culturas pero es peligroso porque te puede fastear los dientes vamos a ver la escentricidad del jugador de real madrid y y ¡Suscríbete al canal!